Llewe, 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 Randy, Kiko el Crazy Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Y Belén, plana fan caché, plana fan caché, plana fan caché Das doch nix Braka, faan, baum en, braka, faan, baum en, braka, faan, baum en Lo enxy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!